Buenos días seguidores de taller Gomería Ruta 4 En este momento tenemos una cubierta que se está parchando como cualquier otra cubierta Uno pule, deja una superficie se le da cemento de contacto muy poco no se pone por demás ni siquiera dos veces porque donde pusimos cemento y le ponemos cemento arriba, el parche se pega sobre el cemento entonces va a quedar flotando sobre el otro entonces se pone una sola vez, una sola capa fina vamos a explicar el porqué del precio que tenemos nosotros esto es un parche común y corriente que le ponen a las cubiertas tapa el agujero, si pero esto es un parche que es elástico esto es para una cámara esto no se pone todos ponen este se pone este, que es de la misma marca pero este es exclusivo para banda de rodamiento esto no se estira, esto queda firme entonces este y este valen lo mismo pero esto es para una cosa y esto es para otra este, también de la misma marca es más grueso, es más duro también sirve para lo mismo que este para lo mismo que este esto es para cámara, no tiene nada que ver entonces, si el valor de este es 2000 el valor de este es 2000 lo único que influye es el tamaño del corte si el corte es muy grande el aire quiere salir y se va a hacer un globito ¿por qué? porque está haciendo fuerza así que en taller gomería ponemos el que va tenemos todas las medidas por eso tenemos acá una tabla de precios en donde tenemos todas las medidas del parche para defender el corte que tenemos en la cubierta así que muchas gracias por estar siguiendo gracias gracias ¡Gracias!